Miren los miembros, ¿verdad? Yo le digo, ¿Qué potencial humano? La marca tiene que escudar. Sí. Pero deportivamente también tiene que la U es que es M. Claro. Y ahí salió la ventila de la U. Le borró la U. Este M y dejó la U. Miego. Gracias. Y que era blanca, pero creo que la historia dice que se puso vería a María porque se... ¿Cómo es cuando los blancos se... No, tiene un hombre. Cuando el blanco se volvió a María. Ahorita, ahorita. Ahorita, ahorita. Ahorita, ahorita.